Para mí la felicidad es estar rodeada de las personas que quieres, es libertad y es salud. Porque cuando estás rodeado de las personas que quieres tienes el apoyo y estás full de energías positivas. Cuando tienes libertad puedes tomar tus propias decisiones y vas a alcanzar tus metas. Y cuando hay salud, simplemente porque es obvio, sin felicidad no hay salud y sin salud no hay felicidad. Por lo tanto la felicidad es una decisión de vida y todos debemos luchar por ella. Gracias. Para a mí, ang pagiging masaya ay ang mahal mo ang ginagawa mo. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, ibig sabihin kaya mong abutin lahat ng pangarap. So, go doon tayo sa pagiging masaya. Mabuhay!